Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Charra Creativos. Hoy te voy a enseñar a utilizar una poderosa herramienta, la página de color denominada Remote Grades. Con esta vas a poder realizar el grade de un clip que en su fuente, por ejemplo, es largo y hemos dividido y utilizado varias veces en una edición que tenemos actualmente. Con Remote Grades vamos a poder hacer que los ajustes de color que hagamos a uno de estos clips en la línea de tiempo afecten a todos los demás que provienen de este mismo clip de la fuente. Pero vamos a revisarlo rápidamente en DaVinci Resolve para que lo puedas comprender de una mejor manera y ver lo poderosa que es esta herramienta. Una vez estamos en DaVinci Resolve, fíjense muy bien lo que voy a hacer en este caso. Para que puedan entenderlo rápidamente, voy a hacer unos ajustes exagerados en este clip. Fíjense que en este momento este clip no tiene ningún símbolo aparte de este símbolo de color morado que nos está indicando que este clip tiene un proxy. Pero en este caso lo que voy a hacer es llevar el offset hacia un color naranja. Fíjense que en este caso el clip se está afectando solo, está completamente normal. Pero los demás clips que comparten esta misma media fuente de este no se ven afectados y es lo que no queremos en este caso. Voy a restablecer este clip. Y ahora vamos a darle clip derecho y fíjense, acá tenemos esta opción denominada Use Remote Grades. Una vez la seleccionamos, quiero que se den cuenta que en este caso, tanto este clip como todos los que comparten ese mismo clip fuente, ahora tienen un nuevo símbolo o un nuevo ícono de dos cuadros de color rosa y uno de ellos tiene una flecha hacia afuera. Este cuadro o este nuevo símbolo simboliza que está habilitada o activa esta opción de Remote Grades. Y en este caso, cuando yo realizo el mismo cambio que hicimos hace un momento, fíjense lo que pasa. En este caso, todos los clips que por metadata DaVinci Resolve reconocen que viene desde la misma fuente, están recibiendo este color naranja. Entonces, así mismo con cualquier gradación de color que yo haga, en uno de estos clips todos los van a recibir. Tengamos en cuenta que esto es útil para corrección de color o para grados que sean primarios sobre todo. Porque cuando vayamos a hacer algo secundario, algo puntual, por ejemplo, un seguimiento en el rostro, un seguimiento de un elemento, este lo vamos a tener que hacer clip por clip. Entonces, en este caso, y para que lo tengamos muy en cuenta, si en este caso no quiero trabajar con Remote Grades, puedo darle clip derecho y nuevamente utilizar esta opción de Use Local Grades, esta de acá, para regresar nuevamente al nivel del clip y desvincular los clips. Fíjense que en este caso todos los clips se han desvinculado y regresan a su estado original de grade local. Si por el contrario yo quisiera que ese grade naranja que hice lo mantenga a los demás clips, vamos a regresar a Remote Grades. Fíjense muy bien. Y le damos en la opción Copy Remote Grades to Local. En este caso, cuando yo utilice esta opción, este grade se va a copiar a cada uno de estos clips de manera local. Fíjense muy bien. Entonces, utilizo este Copy y ahora regreso nuevamente al grade local. Y todos y cada uno de estos clips que comparten esa metadata ahora tienen esa gradación. Fíjense. Entonces, en este caso, ya si yo necesito hacer ajustes locales a cada uno de los clips, como algún tipo de ventana y hacerle un seguimiento, ya lo podría hacer a nivel del clip de manera local. Ahora, si por el contrario quiero deshacer eso que hice, puedo nuevamente regresar a Use Remote Grades, restablecer el nodo, ¿cierto? Y volver a copiar este a los grades locales. De este modo, cuando regreso a grades locales, he restablecido todos los pasos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Luego de que hemos seleccionado un clip en la línea de tiempo, vamos a la opción de clips acá arriba. Y podemos utilizar esta opción denominada Common Media Pool Search, esta de acá, para filtrar directamente en la línea de tiempo todos los clips que por metadata él ha reconocido que vi provienen de un mismo clip fuente. Estos videos, y tal como lo están viendo, yo lo grabo de corrido. 10 minutos, 15 minutos, media hora, y luego voy recortando ese clip a medida que lo voy utilizando en mi edición. Entonces, en este caso, de este modo, con Remote Grades puedo sencilla y llanamente, de manera rápida, agregar Grades, sobre todo primarios, a todo mi clip de manera rápida y sencilla. En este caso, hay unos flujos de trabajo y otras herramientas que vienen de la mano de Remote Grades, pero que no vamos a revisar a fondo en este video tutorial. Y bueno muchachos, eso es todo por este corto, pero sé que es muy importante tutorial para muchos de ustedes. Espero que les sirva. Y si quieres que profundice más en este tema de Remote Grades, déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, mira uno de los videos sugeridos, y suscríbete al canal. Chao.